Estados Unidos considera que la pérdida de Bakhmut no supondrá un retroceso estratégico para los intereses de Ucrania. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha defendido que la caída de la ciudad de Bakhmut en manos rusas no supondrá un retroceso operativo estratégico para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Quiero descartar el tremendo trabajo que los soldados y líderes ucranianos han realizado para defender a Bakhmut, pero creo que tiene más un valor simbólico que un valor estratégico y operativo, ha manifestado Austin, según ha recogido la cadena de televisión CNN. En esta línea, el encargado de las funciones de defensa ha incidido en que en caso de que Ucrania pierda Bakhmut, no supondrá un cambio de rumbo real en el devenir de la guerra que pese a todo seguirá siendo disputada. De hecho, Austin ha señalado que Rusia sigue enviando al frente muchas tropas mal entrenadas y mal equipadas. Un pensamiento bastante repetido en los últimos meses por los aliados de Ucrania, pero deriva en que muchos militares caigan en combate muy rápidamente. Las autoridades de Ucrania anunciaron la semana pasada el envío de refuerzos a la ciudad de Bakhmut, ubicada en el Donbass ucraniano, y escenario principal de las hostilidades en el frente oriental del conflicto. Desde Kiev, han incidido en que la defensa de la localidad tiene fines militares más que políticos, respondiendo así a las afirmaciones vertidas desde Moscú. De hecho, el gobierno ucraniano ha llegado a acusar al Kremlin de tratar de desestabilizar, no solo al ejército de Ucrania, sino también a la población, al tratar de extender la idea de que la defensa de Bakhmut, donde las fuerzas armadas han perdido numerosas tropas, consiste en un gesto más político que estratégico. Las tropas rusas han logrado recientemente significativos avances al tomar numerosos enclaves en las inmediaciones de Bakhmut. Moscú, sin embargo, podría darle un valor estratégico especial a la localidad, pues desde allí salen gran parte de los suministros que Kiev envía a sus tropas en el frente oriental del conflicto. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. SNAP y tarjeta EBT. ¿Cómo ahorrar dinero comprando comida en el 2023? Los cupones de comida gratis del gobierno federal, conocidos por sus siglas en inglés, SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, ayudan a casi 40 millones de personas en los Estados Unidos. No todas las tiendas aceptan este beneficio. También conocido por sus tarjetas de débito EBT, Transferencia de Beneficios Electrónicos, por sus siglas en inglés. Si estás viendo esto es porque aún no sabes si tú podrías estar recibiendo entre 281 dólares y 1691 dólares en ayudas del gobierno para adquirir alimentos. En el caso de que ya estés recibiendo cupones SNAP y tengas tus tiendas favoritas para gastarlos, tal vez convenga encontrar algunas más baratas, porque en marzo del 2023 disminuyó la cantidad de dinero recibido para comprar alimentos. Antes de enumerar algunas de las tiendas más económicas para comprar comida con los cupones de alimentación SNAP en Estados Unidos, un detalle muy importante que todo el mundo siempre pregunta es si puedes utilizar este beneficio para comprar a través de Instacart. Aunque muchas tiendas aceptan tarjetas EBT en persona, no todas tienen el sistema para dejarte comprar línea, lo que sobre todo para personas mayores puede ser todo un desafío, ya que a todos sus hijos podrían ayudarlos a hacer la compra mediante internet. Si te preguntas si puedes pagar en Instacart con la tarjeta de débito EBT que contiene el beneficio SNAP, debes saber que sí, puedes hacerlo. Deberás agregar tu tarjeta como un nuevo método de pago. Eso sí, debes saber qué costos como entrega, servicio o propinas podrían no estar disponibles al momento del pago. Independientemente de cuánto recibas al mes con SNAP, lo más probable es que desea es ahorrar al máximo tu dinero. Por eso es importante conocer qué tiendas son las que te ayudan a gastar menos al momento de pagar con tus cupones alimenticios. No todas las cadenas que mencionaremos a continuación están disponibles en todos los estados de Estados Unidos, pero estas son las que tienen los mejores precios y que te ayudarán a comprar más con tu tarjeta EBT. De acuerdo con Dumb Humvees 2023 US Grocery Retailer Preference Index Report, la cadena de supermercados alemana Aldi es la número uno cuando se acepta de comprar productos alimenticios económicos, lo que significa que podrás estirar aún más los beneficios de SNAP. Y sí, muchas veces, los precios son incluso más económicos que los de Walmart. Aldi tiene algunas prácticas que ayudan a mantener sus precios bajos, como colocar una moneda para utilizar los carritos o que los empleados no empaqueten tus bolsas, lo que es ahorrar dinero en pago de horas a empleados, por una tarea que podemos hacer en la mayoría de los casos nosotros mismos. Si bien es cierto que para ser miembro de Costco debes pagar una membresía anual de 60 dólares, esta inversión se paga rápidamente gracias a los ahorros que encontrarás en la tienda. Además, puedes pagar en Costco utilizando tus beneficios de SNAP. Hay varias razones que ayudan a Costco a mantener precios razonables. Por ejemplo, tienen un stock limitado de productos, 4,000 en vez de los 30,000 de muchas otras tiendas. Sin embargo, puedes comprar todo lo que necesites y sus productos de la marca Kirkland son muchas veces los más económicos y poseen una gran calidad. Además, siempre ahorrarás más porque muchos productos solo se venden en lotes, lo que permite que comprando más ahorres más. Costco es probablemente la mejor opción cuando compras para una familia de al menos 4 personas, aunque tienen productos que todos pueden utilizar. Si tienes una tienda dólar general cerca de ti, podrás pagar con tu beneficio de SNAP. Esta tienda mantiene precios bajos debido a que solo vende los artículos más populares y no todas las marcas, lo que le ahorra espacio en los anaqueles. En su web indican además que su marca Clover Valley es mucho más económica a menudo que la competencia, lo que ayuda a que las personas puedan ahorrar y sacar el máximo rendimiento a los cupones de alimentación colgados por el gobierno federal de Estados Unidos. Walmart tiene 4,717 tiendas en Estados Unidos y aunque no hay una cerca de ti por algún motivo, no tienen tiendas en la Bahía de San Francisco. Cada vez que tengo la oportunidad, voy a comprar a una de estas porque sus precios son mucho más económicos de los que ofrecen otros mercados del mismo tamaño como Target, Safeway o Publix. Para lograr tener costos bajos, Walmart intenta ahorrar en costos operativos. Además, debido a que es el minorista más grande del mundo, puede ofrecer grandes descuentos en una gran selección de productos. Algo que debes saber es que además Walmart permite hacer compras online con una tarjeta EBT que solo deberás agregar a tu cuenta. Winko Foods es una de las cadenas de supermercados más económicas del centro de California y se extiende por toda la costa oeste de Estados Unidos y lo más importante, acepta beneficios de Snap. Winko Foods vende muchos de sus productos en lote, lo que ayuda a ahorrar dinero, algo muy similar a Costco. Aunque la diferencia es que no tienes que pagar una membresía anual si nunca has escuchado de esta cadena por una razón. No gasta mucho presupuesto en marketing para poder mantener sus pesos económicos y que la comida y los alimentos te salgan más barato. Aunque encontrar una tienda que acepte tus beneficios a Snap es importante y te ayudará a ahorrar dinero. Podrías ahorrar aún más si utilizas algunos de los tips que ofrece el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Compra productos de temporada porque son más baratos. Compra solo lo que puedes usar antes de que se eche a perder. El arroz y la pasta son ejemplos económicos de granos. Comprar paquetes económicos de tamaño familiar de carnes magras como pollo o pavo y congela lo que no use. Los frijoles, los guisantes y las lentejas son otra forma económica de proporcionar proteínas a tu familia. Si no verifica la fecha de caducidad de los productos lácteos para asegurarte de que está comprando los artículos más frescos posibles, omite los pasillos que presentan artículos como papas fritas y galletas que tienen un alto contenido de azúcar, sodio y grasa, pero bajo valor nutricional. Cuando consideras comprar un artículo en grandes cantidades, siempre compara el precio unitario, no el precio mínimo. No está. El mismo artículo en una cantidad menor para asegurarte de que estás obteniendo una buena oferta. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!